Ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea, él es Mariano Radetich, espero haber dicho bien su apellido, es asesor de imagen, es arquitecto y le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio de Canal del ECO. ¿Cómo estás? Mariano Andrés Sánchez te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por recibirnos. Mariano, a ver, estamos... No, gracias por la invitación. No, por favor, estamos muy curiosos por conocer porque, bueno, se va a realizar un workshop, esto va a ser, por supuesto, online, para, bueno, ayudar a potenciar la imagen personal. Queremos saber, bueno, de qué va, cuáles son los puntos, los indicadores que vamos a poder conocer a través de este sistema. Yo soy tandilense y en esta cuarentena estuve trabajando mucho de manera online y, digamos, como con clientes particulares y me animé a dar el salto y armar un workshop y reunir un grupo de gente en un mismo Zoom, que va a ser, como vos decís, el 24 de septiembre. Y el objetivo principal es que cada uno de los que participa se lleve tips o herramientas para fortalecer su imagen personal, digamos. Puntualmente en esta oportunidad lo voy a enfocar desde el lado del autoconocimiento y cómo empezar a tener cada uno, digamos, sobre uno mismo, una imagen lo más armónica posible y lo más benévola posible, porque somos muy críticos, viste, de nuestra propia imagen. Así que es un poco eso, lo tengo organizado como en tres pilares que tienen que ver con entender la importancia de la imagen personal, que nuestra imagen, querramos o no, le demos pelota o no, es nuestra carta de presentación. Totalmente. Entonces tenemos que prestarle un poco de atención. Después tengo un capítulo que es el que a mí más me gusta, que es el que trata sobre la morfología y entender qué tipo de cuerpo tenemos, o sea, cómo me puedo mirar en el espejo y empezar a detectar qué potencialidades y qué debilidades tengo. Bien. Y como soy arquitecto, la parte de la morfología es como que hace el match perfecto, es como mi capítulo preferido. Y por último vamos a hacer como un ejercicio particular, que es aprender a través de imágenes o a través de un estilo particular, cómo captar, digamos, cómo decodificar ese estilo y sacar el ABC y tratar de, si nos gusta ese estilo, cómo aplicarlo. Lo que va a hacer, le vamos a prestar atención al estilo francés, al estilo de la mujer parisina. Ajá. Que tanto miramos y que, bueno, nada, si empezamos a prestar atención y empezamos a tener como una visión medio de radiografía, le podemos sacar el ABC y sacar trucos muy prácticos y muy lindos. Mariano, esto está orientado, digamos, a dar una herramienta más para manejarse en la vida en general, en el ámbito laboral, en la presentación en redes sociales, ¿no?, para un potencial trabajo. ¿Cuál es el foco? Tener una imagen que te acompaña te potencia en todos los aspectos. Te va a potenciar desde lo laboral hasta te va a potenciar en lo familiar, en la relación con los amigos, digamos, con tu entorno. Muchas veces me vienen a buscar clientes y te dicen, estoy por emprender un cambio profesional porque, por ejemplo, me ascienden o voy a cambiar de laburo o cambio de rubro, entonces quiero una imagen que me acompañe. La realidad, y es como una frase de cabecera que tengo, que es que la imagen es comunicación, ¿no? Y quien tiene una buena imagen comunica un buen mensaje, ¿no? O sea, te vas a poder desarrollar mejor con tu ámbito, con tu pareja, con tus amigos, en tu laburo, en tu vida social, en tu vida personal, digamos. Tener una buena imagen, la verdad que te allana un poco el camino, te lo hace como más llevadero. Seguro, esto también imagino, digamos, basado en alguna cuestión que tenga que ver con la confianza, porque a veces cuando hablamos de imagen no estamos estereotipando una figura, sino brindar herramientas como para, bueno, que cada uno pueda acentuar su particularidad y a raíz de ahí generar alguna especie de actitud, digamos, triunfante hacia la vida. Digo, me lo imagino de esa manera. Sí, es tal como lo decís, o sea, cada caso es un mundo, cada persona es un mundo, cada uno tiene su sello personal y no tenemos que perderlo. Pero justamente lo que buscamos es quitarnos esos estereotipos, digamos, porque si no saldríamos, viste, como una plancha de ravioles, todos igualitos. Tal cual. Y es un embole y esa imagen no se sostiene en el tiempo. Cuando te quieren poner un mote, digamos. Por eso a mí me gusta mucho el trato personalizado con el cliente. Hoy por hoy estoy trabajando muchísimo a través de Zoom, a través de WhatsApp, pero cada uno es un mundo y yo trato de sacar la esencia de esa persona y potenciarla. Pero no que deje de ser quien es, digamos, que deje de tener su carácter particular y singular. Vos decías, bueno, la imagen comunica. Digamos que a partir de allí yo puedo establecer distintos tipos de comunicación. La idea es que, bueno, esto sea abierto en general, pero después si cada uno particularmente quiere comunicar algo, también lo podrá hacer de manera individual con vos. Sí. O sea, yo trabajo mucho de manera individual, de manera personalizada. En este caso voy a hacer un workshop. El workshop es, obviamente, es más general, es con un público amplio. Por suerte tuvimos muy buena preventa, digamos, y preinscripción, así que estamos contentos. Ustedes van a tener dos cupos para sortear, si no me equivoco. Claro que sí, sí, ahora en la semana lo vamos a hacer, así que luego vamos a contar, ¿no? Cómo pueden hacer para participar. Así que estoy chocho porque voy a tener dos tandilenses dentro de mi Zoom, eso me pone muy contento porque yo soy tandilense, entonces es como seguir un poco ligado a mi ciudad. Y después sí, la verdad que en esta cuarentena trabajé un montón, o sea, me tocó reinventarme, digamos, como todos, un poco a la fuerza y un poco salir a flote. Y la verdad que, o sea, lo que yo encontré, por lo menos en mi labor particular, es que pude llegar a muchos más lugares a través de la virtualidad. La pantalla no resultó un límite, y te digo, he tenido, no sé, consultas de Bogotá, de Chile, Colombia, bueno, sí, Colombia, Bogotá. Pero después de muchos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, que en mi otra modalidad de trabajo, que era tan presencial, por ahí eran clientes que perdía, y ahora es como que mi mercado se diversificó y se amplió. Bueno, seguro. Bueno, esto de reinventarse también, ¿no?, hace precisamente a que cada uno pueda seguir buscando herramientas. Contanos entonces, Mariano, a ver, ¿cuándo y a qué hora se va a dar?, ¿cuál es la manera para, bueno, para escribirse, para poder participar? Te paso el chivo completo. Dale. Mi Instagram es marianoradetichok, o sea que me pueden seguir ahí. Me escriben por mensaje privado y nosotros los, me dejan el mail y nosotros los contactamos, le pasamos toda la info del workshop. El workshop es el jueves 24 de septiembre a las 19 horas por Zoom. Bien. Así que se inscriben a mi mail o me escriben, o mi mail que es mariano.radetich.gmail.com o directamente al Instagram, que en realidad es como lo más práctico, y van a recibir, o sea, nos dejan el mail y nosotros les mandamos toda la info, digamos, del programa del workshop. Después, unos días antes, se les manda el link del Zoom, que hoy Zoom es nuestra segunda casa. Sí, totalmente. Y la verdad que va a estar muy bueno. Yo estoy muy contento con todo lo que estamos preparando. Va a haber algunas sorpresitas. Sí. Y nada, espero lo mejor, digamos. Es como el broche de oro de esta cuarentena. Yo no quería develar esto, pero bueno, aquí dice específicamente que también va a haber una sección extra que habla de la foto de perfil. Exacto. Que, contanos esto, porque muchas veces, ¿no? Lo de la foto de perfil, alguien la ve y ya te hace como una radiografía. Específicamente, bueno, ¿qué tips vas a dar en relación a esto? Sí, vos misma lo dijiste. Viste cuando te digo que la imagen es comunicación y que, digamos, quien se ve bien comunica bien, la foto de perfil es realmente nuestra nueva carta de presentación. La foto que tenés en el WhatsApp habla mucho de vos. Y me lo van a decir, Mariano, ¿qué pavada estás diciendo? ¿Esto es frívolo? No, todo lo contrario, digamos. Hoy, fíjate, digamos, supongo que te pasará a vos también. Todo pasa por el WhatsApp. Desde los niños, los grupos del jardín o lo que fuera, digamos, un plomero, el gerente del banco, el escribano, tus amigos, digamos, lo laboral, lo personal, lo sentimental, todo está atravesado por el filtro del WhatsApp. Así que contar con una foto coherente en el WhatsApp es muy importante. Tengo como muchos tips y anécdotas graciosas para compartir en el workshop. Me gustó ese calificativo, ¿no? Coherente. Porque muchas veces no condice, ¿no?, la tarea a la que uno se dedica con lo que muestra esa imagen. Ese sería, digamos, una trazabilidad fundamental. A mí me pasó particularmente, me acuerdo, me había ido de vacaciones, tenía una foto que me encantaba en la playa, ¿viste?, en cuero, con anteojos de sol, como re banana. Pero pasó, me acuerdo que pasó el verano, era invierno y yo estaba mandando mensajes por el laburo, no sé, a una empresa constructora, lo que fuera, algo que tenía que ver con la arquitectura. Y yo digo, o sea, el tipo que está recibiendo ese mensaje, que por ahí lo estaba cagando a pedos con algo, digo, le está mandando mensajes a un flaco que está en cuero, en la playa, va ganeando. Era como que no había coherencia. No condice, no condice, claro. A mí me di cuenta, digo, esta foto es uno, esto es un bajón, ¿viste?, como vamos a corregirlo y me di cuenta de que todo el mundo que agenda una persona en su celular automáticamente hace clic y mira a ver con quién está hablando. Totalmente. Entonces, fíjate si no será importante esa imagen. De hecho, a ver, le comento a la gente de la radio, que nosotros estamos compartiendo la imagen de Zoom también con Mariano, recordando que estamos hablando con Mariano Radetich, que es asesor de imagen y arquitecto. Vos has elegido un fondo blanco, totalmente neutro, para dar esta entrevista. ¿Tiene que ver con esto específicamente? Mirá, estoy un poco entre malabares con la compu puesta, con una luz que me apunta, pero sí, para no distraer tanto, digamos. Mirá, se ve blanca, en realidad es una pared gris. Claro, puede ser un gris clarito o blanco, sí. Es un gris clarito, pero busqué lo más neutro posible, como para no distraer, viste, que no me aparezcan libros o... Claro. Digamos. Bueno, pero eso, mirá, ese detalle que vos estás dando también se percibe mucho hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve, no sé, a la gente de los medios de comunicación y hay un periodista que también está contactado, que hay que hablar de un tema probablemente que tenga que ver con la política, la reforma judicial, la economía, vos ves instantáneamente, ¿no?, una biblioteca, ya sea un fondo de pantalla o una biblioteca real. Digo, eso da una imagen de intelectualidad, de seriedad, o sea, la imagen también no solo tiene que ver con la fisonomía, sino con el contexto. Sí, por ahí también es como, empieza a ser muy llamativo lo que tenés atrás, viste, que por ahí, en esto que vos decís, tal cual, cuando empiezan a sacar como por suma a otra persona, y aparece un premio, aparece un florero, aparece un portarretrato familiar, viste, vos decís, bueno, no, qué sé yo. Aparecen los chicos, también la familia, viste, que muchas veces... Exacto. Bueno, yo no tengo familia, no tengo perro, no tengo nada, tengo mi familia en Tandil, así que, nada, prefiero un fondo neutro y que lo importante sea mi palabra y lo que quiero comunicar. Ahí está, y me encanta porque también en tu carta de presentación, aquí, bueno, decís quién sos, y vamos a repetir entonces, Mariano, fecha, hora y manera de inscribirse a este workshop para, bueno, para potenciar lo que es la imagen personal. Exacto, es el jueves, 24 de septiembre, a las 19 horas, va a ser vía Zoom. Los que me quieran contactar, la forma es muy fácil, me buscan en Instagram, que es arroba marianoradetichok, me siguen ahí, mandan mensaje privado y nosotros los guiamos por el mensaje privado. Es muy sencillo. Excelente, excelente. Mariano, decís que tenés familia acá en Tandil, los querés saludar, contanos, bueno, quiénes están acá y, bueno, ¿cada cuánto venís a Tandil? Ahora no se podría... Oh, no, la última vez fue para el fin de largo de carnaval y después nunca más. Claro. Me acuerdo que tenía para dar un workshop en Tandil y justo pisó la pandemia, así que me tuve que quedar acá, así que en realidad prefiero no hacer la cuenta de cuánto tiempo hace que no los veo. Hoy, bueno, Recho, estos tipos que salís por la tele, lo tenés que decir, hoy cumpleaños mi viejo y mi hermano, así que aprovecho y los saludo. No, ¿cómo no los vamos a saludar? ¿Cómo se llaman? Parezco, Daniel y Matías, parezco en Feliz Domingo. Ahí está. Nombre y colegio. Pero seguro que te están viendo, les dijiste, voy a salir en el canal local, les voy a mandar este cumpleaños, así que, ¿cómo no los vas a saludar si son tu familia y, por supuesto, son de acá? Así que, Daniel y Matías, los dos están cumpliendo años. Los dos de Virgo, con muchos años de diferencia en el medio. Bueno, festejo doble. Bueno, Mariano, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Como bien decías, nosotros durante la semana vamos a estar sorteando aquí dos ingresos para este workshop y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias y gracias por el espacio y sos una copada. Muchas gracias. Bueno, por favor, gracias a vos y que tengas, bueno, muchísima convocatoria. Buena jornada. Muy bien, dialogamos con Mariano Radetich, él es arquitecto, es asesor de imágenes tandilense, pero recordemos que va a dar precisamente un workshop, es como un taller, ¿no?, a través de la virtualidad para ayudarnos con esto, ¿no? ¿Qué dice nuestra imagen? Nuestra imagen comunica, no solo, digamos, lo que es la fisionomía, sino en el contexto también donde estábamos, porque Mariano explicaba precisamente, bueno, algo que le había pasado a él. Bueno, yo soy arquitecto, tenía en mi perfil de WhatsApp una imagen en la playa, en cuero, y por ahí esto, dentro de lo que tiene que ver con la profesión, no quedaba como bien visto. Así que, muy bueno, entonces, este taller.